Las cosas más absurdas de este mundo Son las más cuerdas que me ha enseñado Dios Las cosas más absurdas de este mundo Son las más cuerdas que me ha enseñado Dios Ama a tus enemigos, quírelos con gran amor Y si alguno te ofende, ora por él al Señor Ama a tus enemigos, quírelos con gran amor Y si alguno te ofende, ora por él al Señor El altísimo Señor dio un mandamiento Dando muestras de humildad, Jesús cumplió Predicando por todo el mundo, buenas nuevas Pues escrito estaba, quírelas y perdón Predicando por todo el mundo, buenas nuevas Pues escrito estaba, quírelas y perdón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las cosas más absurdas de este mundo Son las más cuerdas que me ha enseñado Dios Ama a tus enemigos, quírelos con gran amor Y si alguno te ofende, ora por él al Señor Ama a tus enemigos, quírelos con gran amor Y si alguno te ofende, ora por él al Señor Ven y pues dice que o bastemos la cuenta Ven y todos los foros de corazón Procediendo todos al arrepentimiento Alcanzaremos eterno galardón Procediendo todos al arrepentimiento Alcanzaremos eterno galardón Gracias por ver el video